Este viernes se iniciarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuyo subsede es el Valle del Cauca, con los municipios de Cali, Palmira, Buga y Calimaldarién. Las competencias en ciclismo de ruta tendrán apertura a las 9 de la mañana, con la contrarreloj individual para hombres y mujeres, que saldrá y finalizará en la entrada de Dapa con regimiento de Jumbo. Y vamos a tener también en las vías de varios municipios, las carreras de ciclismo de ruta, como la contrarreloj individual, en las vías de Jumbo, Buga y Palmira, por ahí estaremos desarrollando las competencias de este deporte del ciclismo. Tenemos unas bellezas muy grandes, no solamente geográficas, sino culturales y gastronómicas, pues que pueden volver los deportistas con sus familias, con su gente. De igual manera, en el Club Campestre de Cali se dará inicio a la competencia de squash, en la que participarán deportistas de 11 países. El pentatlón moderno también entrará en competencia con 34 deportistas de 7 países. La disciplina de remo iniciará en el Lago Calima, con 76 deportistas de 11 países. Vamos a tener más de 374 deportistas acá, acompañándoles, donde esperamos que todos los vallecaucanos hagan sentir a estos atletas de la mejor manera, como estamos acostumbrados a recibir los eventos deportivos y que todo el mundo vive con estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. El domingo 22 se dará inicio a las competencias de ciclismo de pista en el velódromo Alcides Nieto Patiño. La entrada a los escenarios deportivos para acompañar las competencias es gratuita.